Soy Seir Contreras y les acompaño en esta parte del programa con más entrevistas. Vamos a recibir al diputado Sandro Santoro, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Aragua, secretario de Organización del Comité Ejecutivo Seccional de esta entidad. Bienvenido a Primera Página. ¿Cómo está? Muchas gracias, Seir. Gracias por la invitación a Globovisión. Bueno, ustedes ya están comenzando a desarrollar las primeras reuniones de trabajo dentro de la estructura del Partido de Acción Democrática en el Estado de Aragua. Quisiera comenzar por allí. Usted ya tiene algún tiempo en esta responsabilidad, bueno, dentro de la estructura de Acción Democrática. ¿Cómo se organizan los ADECOS en Aragua para este 2021? Gracias, sí. La semana pasada hicimos la primera reunión del Comité Ejecutivo Seccional de Aragua, que es la dirección regional del partido de Acción Democrática. En esa primera reunión de inicio de año estábamos planificando todo lo que viene en la agenda política para este año en el Estado de Aragua. Siempre bajo la línea de la Secretaría General, de la Dirección Nacional, que el Secretario General Bernabé Gutiérrez siempre nos da la línea. Ahí establecimos la agenda política, como te mencionaba, para el Estado de Aragua. Tenemos muchísimas actividades. Queremos seguir, así como lo hicimos el año pasado, no solamente en campaña electoral, sino Acción Democrática es un partido que está comprometido con Venezuela y con todos los paragüeños. Vamos a estar de visita en todas las comunidades, en agendas... Quisimos establecer agendas de partido y agendas parlamentarias. Vamos a hacer visitas a los compañeros de partido y de una vez en el sector que visitemos, vamos a emplear una agenda parlamentaria para hacer un diagnóstico, un inventario de todos los problemas que existen en todas las comunidades del Estado de Aragua. Está planteada una reorganización o reestructuración de la Dirección de Acción Democrática, considerando la fractura que tuvo el partido el año anterior y la experiencia de las elecciones parlamentarias de diciembre y también considerando las elecciones regionales que están a la puerta, ¿no? Bueno, Acción Democrática es un solo partido. Quizás pueden haber distintas posiciones que hubo con respecto a las elecciones del año pasado, pero es un solo partido. Tenemos una sola línea que, te repito, la lleva al frente el compañero Bernabé Gutiérrez con toda la dirección nacional. Lo importante de todo este punto es que nosotros tenemos una idea clara y firme hacia dónde vamos. Queremos, por la vía electoral, llegar al poder. Nosotros no nos vamos a salir más nunca de la vía electoral. Así que invito a todos los compañeros de partido que siempre han trabajado en ADEC, que les gusta la política, que los llama al poder y que les gusta el servicio por el país, a que se sumen a su partido, como siempre ha sido. Que nosotros definitivamente, con esa estrategia, con esa idea de llegar al poder a través de la vía pacífica y electoral para luego servir al pueblo, esa es la mejor manera. Esa es la manera correcta de hacer la política y el voto es la esencia de un partido político y sí vamos a ir a las elecciones regionales y a todas las elecciones que vengan. Usted habla de Acción Democrática como un solo partido, pero vimos duras declaraciones de Henry Ramos Salud en determinado momento de la campaña electoral, refiriéndose a la tarjeta de Acción Democrática como secuestrada por el gobierno de Nicolás Maduro y bueno, el partido de gobierno. Decía que era una tarjeta roja realmente y que no era la tarjeta de Acción Democrática. Frente a este tipo de declaraciones y considerando también las más recientes, donde parece que hay un poco de acercamiento con la postura que ustedes mantienen, que es una vía electoral, ¿qué reflexión se puede hacer? Porque Henry Ramos asegura que eran dos acciones democráticas totalmente distintas, pero usted dice que es una sola. Sí, te repito, es una sola. Cuando tú revisas toda la estructura del partido y tú ves a cada dirigente que la conforma, son puros adecos, adecos definidos con su doctrina y con su... De toda la vida. De toda la vida. Eso sí, tenemos una agenda, una actividad muy fuerte, permanente, de recepción de nuevos dirigentes y nuevos militantes. Eso es algo que tenía el partido años anteriores un poco dormido. Solamente el compañero Bernabé Gutiérrez tenía esa estrategia de visitar a todas las ciudades, a todos los municipios, a todos los estados del país, agarrando militantes, haciendo más fuerte al partido. Y si tú revisas, te repito, los cuadros dirigenciales del partido, somos adecos de toda la vida. Y estamos en ese proceso de constante actividad. Estamos en la calle. Nosotros le cambiamos la dinámica al partido. Se renovaron mucho los cuadros y tenemos ideas nuevas, también con muchísima experiencia, guiada por la experiencia de muchos compañeros de partido, de mucha experiencia. Y estamos en ese camino. Puros adecos y estamos trabajando por el país. El tema del diálogo y la reconciliación nacional ha estado sobre la mesa también en el inicio de este nuevo Parlamento Nacional. ¿Cuál es la postura de ustedes frente a esta realidad y a esta necesidad del país? Sí, claro. Bueno, yo veo con muy buenos ojos el tema del diálogo y la reconciliación. Nosotros durante la campaña electoral hablábamos mucho sobre la reconciliación. Creemos que tenemos que bajar el conflicto político, dar un alto al fuego al conflicto político y trabajar por el país. Quizás eso fue uno de los grandes errores que cometieron los dirigentes pasados de la oposición, que estaban más pendientes de sacar al gobierno a como diera lugar, sin una estrategia clara, en vez de trabajar. Por ejemplo, a mí me hubiese gustado como venezolano que la asamblea nacional pasada, la gestión pasada, con una mayoría opositora, se hubiese encargado de trabajar por el país, en vez de estar diciendo que iban a sacar al gobierno. Ese no era su trabajo. Su trabajo era trabajar por el país, hacer leyes que incentivaran, como por ejemplo la economía, los servicios públicos, los sueldos y los salarios. Las relaciones internacionales, el incentivo y las garantías hacia las inversiones privadas y extranjeras. Yo creo que ese es el trabajo. Y yo creo que en ese sentido de la reconciliación, el reencuentro de todos los venezolanos, podemos hacer de Venezuela un gran país. Ahora, sabemos que dentro de la agenda parlamentaria para este año 2021 se han incorporado incluso los diputados suplentes de todas las estructuras de los partidos de Venezuela, tanto de oposición como del gobierno, se han incorporado diferentes comisiones. ¿Cómo evalúa este accionar que los diputados suplentes prácticamente en otro tiempo estaban en su casa esperando que tuvieran que ocupar el lugar del diputado principal? En esta oportunidad parece que es distinto. Todos están incorporados y tienen tareas distintas dentro de las comisiones. ¿Cómo ve este trabajo y qué beneficio puede traer esto al país? Yo lo veo que es muy beneficioso porque hay más personas trabajando en el Parlamento y haciendo sus funciones legislativas. Por ejemplo, yo pertenezco a la Comisión de Administración y Servicios, que tiene que ver mucho con los servicios públicos, que es un tema lío en el país. El agua, el gas, la electricidad, la telefonía, el transporte público. Y ahí estamos. Por ejemplo, yo soy haragüeño. Yo le digo a todo el pueblo de Aragua que allí tienen una voz dentro del Parlamento y vamos a ir de visita a las comunidades, como te dije, en esa gira, haciendo un inventario de toda la problemática de cada sector para llevarlo al Parlamento, para buscar soluciones a esos problemas, a los servicios públicos que tanto aqueja el venezolano. ¿Y cuál va a ser la estructura de trabajo en orden de prioridades para garantizar soluciones a la población en esas necesidades que usted refiere? Bueno, establecer prioridades. Los servicios públicos son una prioridad en este país. También, yo te digo, hicimos un estudio y un análisis en todas esas visitas y a través de encuestas del Partido Acción Democrática, hicimos un estudio de cuáles son los principales problemas que aqueja la población. Por supuesto que los servicios públicos están dentro de los principales problemas. Pero el principal problema que nos dicen los venezolanos es el problema económico. En segundo lugar, está el problema de la pandemia. Y en tercer lugar, está el problema de la inclusión social. Creo que en esos tres puntos vamos a empezar a trabajar todos los legisladores que estamos y que creemos que a través de esta vía del trabajo tenemos las soluciones. Es el momento de las soluciones para Venezuela. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, denunciaba ayer la participación del opositor Leopoldo López en lo que ha calificado como un ataque frustrado contra la sede del Palacio Federal Legislativo. El presidente decía lo mismo, que iban a volar el Parlamento, literalmente hablando, con explosivos. Y ha anunciado que la próxima semana, Jorge Rodríguez va a presentar al país las pruebas que involucran a Leopoldo López en estos planes que ha calificado como terroristas dentro de la institución. Aún desde España, el señor López planificó un ataque con bombas a la sede de la Asamblea Nacional de Venezuela. Vamos a mostrar las pruebas. Fue capturada una persona que iba a colocar los aparatos explosivos en medio de una sesión de la Asamblea Nacional. La semana pasada decía Jorge Rodríguez. ¿Es verdad esto? ¿Está de acuerdo? ¿Tiene alguna información que pueda aportar? Bueno, lo único que puedo opinar sobre eso, que es una situación muy lamentable, porque, repito, eso no puede ser la agenda de un dirigente. Pienso que es el momento de sentar la política y de presentar la estrategia y propuestas claras al país. Este es un país que la mayoría es opositora. No se explica por qué no se termina de capitalizar ese descontento o ese liderazgo no termina de calar y llegar al gobierno. Es porque precisamente ese tipo de agendas afectaron mucho a la oposición. Yo creo que nosotros tenemos que, como te dije, tener una agenda clara y presentársela al país. La Acción Democrática tiene la agenda y la propuesta electoral. Es la vía pacífica para resolver los problemas políticos de los venezolanos. No creemos en otra vía, no creemos en la confrontación entre nosotros los venezolanos, que somos un pueblo noble, somos gente buena, de buena voluntad. Nosotros no estamos para confrontarnos. Nosotros tenemos que unirnos y trabajar en los intereses comunes. Si tú tienes una ideología distinta a la mía, bueno, vamos a tenernos respeto, pero vamos a trabajar sobre los intereses comunes del país. Además, yo creo que ese es el pensamiento de las personas que viven en los países desarrollados. Tenemos nuestras posiciones distintas, pero vamos a trabajar por el interés nacional. Al final, todos vivimos aquí en Venezuela y queremos lo mejor para el país. Y buscar un punto de encuentro. Es correcto. Como es primera página, regresamos. El gobierno venezolano intenta mantenerse en el poder y desarrolla políticas para defender su gestión. La oposición, por su parte, intenta derrocarlo, pero parece que no hay una estrategia clara, o por lo menos ese es el punto al que hemos llegado en esta conclusión en medio de la conversación que mantenemos con el diputado Sandro Santoro. Y en medio de todo esto, el pueblo venezolano, diputado, que sufre la realidad, la dura realidad de las decisiones de los políticos. ¿Cómo lograr la conciliación para el beneficio de la población venezolana? Bueno, lo primero es que tenemos que todos los dirigentes opositores unirnos en una sola voz. La gente nos quiere unidos. Y definitivamente no podemos seguir como años antes teníamos... No había una estrategia clara. Se intentaron miles de marchas donde todos estuvimos. Se nos decía... Cuando nosotros éramos mucho más jóvenes, que después de esta marcha ya caía el gobierno, una estrategia que fracasó. Luego hubo hasta intentos de golpes en el 2002. Luego después se abstenían y participaban en elecciones según la conveniencia de algunos dirigentes, de los más altos dirigentes opositores. Yo creo que llegó la hora de tener una estrategia clara dentro de la oposición. ¿Cuál sería esa estrategia? Sería la estrategia electoral. Como te repito, que es la estrategia pacífica. Nosotros no tenemos armas. Nosotros tenemos que traer al gobierno nuestro terreno, que es la vida democrática. Tenemos que retomar la ruta democrática y seguir con ese planteamiento durante el tiempo. Nosotros esa estrategia, más temprano que tarde, no va a traer resultado. Esto es un país mayoritariamente opositor, como te lo comentaba. Opositor a la gestión de gobierno. Y tenemos que nosotros crear un liderazgo que conecte con el pueblo. ¿Algunos números? Y eso forma parte de mucho trabajo, de muchas estrategias, de mucho análisis, de muchas estadísticas, como es la política. Usted asegura que el país es de mayoría opositor y algunos números coinciden con esto. Algunas estadísticas dicen que cerca del 80% tendría como rechazo al presidente Nicolás Maduro y su gobierno. Si esto es así, ¿por qué no se refleja en los números electorales? Recientemente vimos un número importante de extensión. ¿Cuál es el análisis que se puede hacer partiendo de la fractura que hay dentro del sector opositor? Y también entendiendo, había unas declaraciones recientes de Leopoldo López ayer, si mal no recuerdo, que decía que se iba a presentar una nueva alternativa o una nueva coalición o una nueva estrategia. Y para quienes están cansados de escuchar esto ya. Bueno, ya estuvimos una serie de partidos políticos que participamos en el proceso anterior. Estamos esperando que este año y para estas nuevas elecciones se incorporen otros factores políticos, otros partidos políticos para ampliar la alianza. Creo que, como te decía, tenemos que tener una sola voz, una sola idea. Eso es lo que está esperando la gente. Yo le tengo muchísimo respeto a todos los ciudadanos. Piensen como piensen. Pero de este lado estamos los venezolanos que queremos que Venezuela progrese, que Venezuela sea un Estado generador de riquezas, que vaya hacia las vías del desarrollo. Esa es la propuesta que nosotros le damos al país. Nosotros somos la esperanza de Venezuela. Nosotros somos el cambio de Venezuela. Y le pedimos a los venezolanos que confíen en nosotros, que empiecen a confiar en nosotros nuevamente. Que nosotros estamos trabajando para eso. Diputado, a esta hora hay comentarios y preguntas por parte de nuestra audiencia a través de la plataforma Twitter. Rosa Colmenares tiene un resumen. Muy buenos días. Así es, diputado. Por favor, le pedimos leer las preguntas, dar respuesta de la forma más breve posible para poder dar lectura a una mayor cantidad de comentarios y preguntas. Vamos a iniciar con Ana Julia Rojas, arroba Ana Julia Rojas 7. Buenos días. Pregunto al invitado. ¿Ustedes cómo pretenden obtener un triunfo en otro proceso electoral? ¿Han contemplado primarias dentro de su partido? ¿Cómo escogerán a los candidatos de Acción Democrática? Sí, claro. Nosotros estamos abiertos a cualquier proceso democrático. Pienso que un partido político tiene que ser vitrina de democracia para la sociedad venezolana. Este, si hay, si hay en la escogencia de algunos candidatos, en algún circuito, en algún sector, estamos de acuerdo con que se haga en primaria, igual con toda la alianza democrática. Creo que esa es la manera correcta de la escogencia de candidatos. Creo que, te repito, mientras mayores libertades y mayor democracia hay, es mejor para el país. Hay otra pregunta de Gustavo Mendoza, arroba guz, guión bajo Mendoza. Buen día, vienen elecciones y se busca la unidad, pero dentro de esa unidad, ¿respetarán los liderazgos locales, aún no siendo de su partido? Sí, claro que sí. Nosotros apoyamos a nuestros dirigentes locales dentro del Estado de Aragua y 18 municipios, todos con distintas realidades, y así pasa en todo el país. Y entonces, allí se desarrollan distintos dirigentes locales según su zona. Los vamos a apoyar. Queremos apoyar gente nueva, renovar el partido, renovar la oposición, y también apoyar a los dirigentes con experiencia. Creo que esa es una dupla fundamental y Acción Democrática tiene a los mejores y va a tener a los mejores candidatos para las próximas elecciones, porque, como te decía ahorita, nosotros somos la esperanza para Venezuela. Hay otra pregunta de Ramón Ramos, el líder. ¿Hasta cuándo ustedes van a mantener el partido Acción Democrática tomado por decisión del TSJ, que no les ha dado buenos resultados, ya que en las elecciones pasadas les ganó la extensión? ¿Cuándo llamarán a un proceso de elecciones internas? Bueno, en su momento tendrán que haber elecciones internas. Esa será una decisión que tomará la Asamblea Nacional. Con respecto a lo del TSJ, habían habido otras directivas que fueron escogidas por el TSJ. Esta es la realidad del partido. Existe una dirección nacional, unas direcciones regionales. Como le comentaba hace rato, a seguir, si tú revisas los cuadros dirigenciales, son puros adecos, comprobados. Y llamamos a todos nuestros compañeros que se incorporen y que seguramente en un futuro vendrán unas elecciones internas que serán muy buenas para el partido. Eso es muy importante para la democracia, que se escojan a los mejores dirigentes y que sean sus bases quienes los escojan. Fíjese, el tema de la extensión sonó bastante, por lo menos cuando la elección parlamentaria del 6 de diciembre reciente, bueno, mostraron los resultados que frente al país conocemos. Mayoría oficialista en el Parlamento, a pesar, como usted dice, de que el país tenga mayoría opositora. Bueno, y a partir de este punto de la extensión, ¿cuál es la enseñanza que deja pensando quizá en las elecciones de gobernadores que vienen este año y el siguiente eventualmente elecciones para alcaldes? La vía democrática, hay que ser muy insistente, pero ¿cómo lograr que la población tenga confianza en un proceso electoral, también considerando que el Consejo Nacional Electoral va a ser renovado por este Parlamento? Bueno, la abstención no solamente perjudicó a los partidos de oposición, yo pienso que la abstención perjudica a todo el país, creo que todos los venezolanos tenemos que entender que igual ocurren los hechos políticos, por ejemplo, ahorita la Asamblea Nacional es manejada por la mayoría del gobierno y donde se van a hacer leyes que van a ser de obligatorio cumplimiento para toda la población venezolana, la gente tiene que darse cuenta de eso, que van a seguir ocurriendo, hechos políticos y tenemos que participar, es nuestro deber, es nuestro derecho, además está consagrado en la Constitución, tenemos un gran reto nosotros los políticos y un gran trabajo, eso se gana con trabajo, en que empezar a ganarnos la confianza de la gente nuevamente y eso lo vamos a lograr con ideas claras, firmes, con trabajo, presentándole propuestas al país. En el tema de la investigación por términos de corrupción, la Asamblea Nacional tiene un papel muy importante de contralor también, de observar los procesos políticos que se llevan adelante en el país, ¿cuál va a ser el accionar desde el Parlamento y desde la fracción opositora para garantizar mayor eficiencia en las políticas públicas? Bueno, nosotros, Acción Democrática y la fracción parlamentaria de Acción Democrática se desmarca de cualquier hecho de corrupción, venga de donde venga, nosotros somos un partido que dentro de nuestra doctrina y dentro de nuestra ideología somos un partido nacionalista, nunca vamos a poder estar de acuerdo con ningún hecho de corrupción o que daña a la nación, por eso es que estamos de acuerdo con que se investigue cualquier funcionario público que esté señalado por hechos de corrupción. Acción Democrática con los resultados electorales pasó a ser de alguna manera la segunda fuerza política del país en términos de votos y bueno, los curules que obtuvo en el Parlamento, sin embargo, el partido ha sido bastante cuestionado por lo menos en el último tiempo, hay señalamientos de haber secuestrado la tarjeta, por ejemplo, Ramón Ramos, el líder, le pregunta por acá a través de un comentario en redes sociales hasta cuándo van a mantener secuestrado el partido, ¿está secuestrado Acción Democrática? volviendo a esta reflexión porque este término de secuestro se ha utilizado mucho en este último tiempo. No, yo creo que esos son términos radicales que nosotros tenemos que dejar a un lado en este país, el radicalismo no le trajo nada bueno a Venezuela, nos mantuvimos, nos hemos mantenido 20 años en una lucha radical que no le trajo nada bueno al país, yo pienso que lo mejor es entendernos, respetarnos las ideologías, yo veía hace poco y analizaba algunos congresos y de otros países, de los países desarrollados y bueno, ahí se discute y se adversan y las ideas políticas y las ideologías son distintas, pero al momento de decidir por el país hay un interés nacional, hay un interés por encima de todo esto, yo creo que ahí tenemos que llegar a los venezolanos, no criticar por criticar, por ejemplo, yo no critico a este gobierno por su ideología, lo critico es por la gestión que ha tenido, no ha tenido una buena gestión, pero no es porque ellos tengan esa ideología de socialista, yo voy a criticar al gobierno que sea que le haga daño a mi país y tengo que trabajar para eso y construir un nuevo liderazgo para llegar al gobierno y servir a mi país según mi ideología y mi doctrina de acción democrática. ¿Cuáles son las modificaciones o las reestructuraciones que va a hacer Acción Democrática para la escogencia de los candidatos considerando las elecciones internas de las cuales hablaba uno de nuestros televidentes? Bueno, ahorita viene un proceso en donde la dirección nacional hay una comisión nombrada para reformar los estatutos del partido, para modernizarlos, para adecuarlos hacia las nuevas realidades y estoy seguro que esos compañeros políticos, dirigentes, expertos de mucha experiencia que se van a encargar de eso van a poner en esos estatutos las mayores libertades y las mayores concesiones para la democracia. Se lleva adelante en el país en este momento un proceso de renovación de los consejos comunales y de las comunas que están desarrollándose que es un tema bastante controversial porque se habla del estado comunal y de la implementación de un sistema que no se corresponde con lo que estamos acostumbrados en Venezuela. Sin embargo, pues la constitución da ciertos aspectos de poder a las comunidades dentro de alguna forma. Está participando Acción Democrática en la renovación de los consejos comunales, hay organizaciones de base también aparte del partido pero digamos vecinales que puedan estar desarrollándose en el seno de la comunidad. Sí, claro, Acción Democrática está presente en todos los escenarios y en todos los ámbitos de la política nacional. Los consejos comunales pienso que además fue uno de los errores que se vinieron cometiendo pero nosotros Acción Democrática somos un partido que tenemos dirigentes en todas las calles, en todos los municipios y siempre tenemos dirigentes que están metidos en los consejos comunales. Yo le pido a esos dirigentes del partido que están dentro de los consejos comunales de su comunidad que hagan lo mejor para su comunidad. Yo creo que ese es el trabajo de un dirigente dentro de su comunidad en un consejo comunal resolver los problemas que hayan allí directamente. Un comentario de Carla. Cecilia Osorio dice a través de Twitter queremos verdaderos liderazgos políticos no imposiciones de partidos por decirse ser tradicionales. Queremos una nueva política. Basta de tantos intereses partidistas y esto quizás se corresponde con el sentir de un número importante de la población que llama a la reflexión de los liderazgos políticos. Escuchábamos a Bernabé en una entrevista concedida precisamente a Globovisión hablaba de la política con P mayúscula que parece ser un eslogan dentro de su discurso pero que quizás tiene un significado bastante profundo cuando la población está cansada de promesas incumplidas, de políticas erradas y sobre todo el tema de prometer durante la campaña electoral un escenario maravilloso y luego que pasan las elecciones se olvidan de la población. Su reflexión. Bueno, precisamente por eso te decía que tenemos una agenda ahorita todos los parlamentarios de Acción Democrática de visitar a las comunidades porque ciertamente cuando hicimos la campaña la gente nos decía bueno, no ven a buscar votos nada más después se olviden de nosotros. No, nosotros estamos comprometidos con el país nosotros estamos comprometidos con Venezuela y le digo a todas esas personas la política es necesaria en una sociedad los partidos políticos son muy necesarios somos lo que hacemos y formamos a nuevos dirigentes y estamos todo el día haciendo política que es muy necesaria para el país tenemos que tener confianza otra vez en el sistema político venezolano si habemos gente buena si habemos venezolanos que creemos en que este país puede avanzar que queremos trabajar en nuestro país que tenemos hijos y queremos tener nietos en nuestro país en Venezuela que estamos pensando en que no queremos que nuestros muchachos se vayan de Venezuela que estamos pensando en incentivar la economía que queremos quedarnos en nuestro país y llevarlo hacia la vida el desarrollo y la prosperidad Diputado termina la entrevista pero agradecemos que haya tomado parte de su tiempo para venir a primera página Gracias muy amable Y a ustedes por vernos cada mañana a través de la señal de Globovisión son las 8.14 minutos de la mañana conversábamos con el diputado Sandro Santoro diputado al Parlamento Nacional secretario de organización del Comité Ejecutivo Seccional de Acción Democrática en el Estado Aragua regresamos ¡Gracias!